Hola amigos de Youtube aquí les traigo un video tutorial de como descargar e instalar, San Andrés, para PC, bueno comencemos, ah ah ah, si se me olvidaba delen like y suscribanse, porque si no se suscriben iré por la noche y les violaré a ustedes y a toda su familia, xdxdxdxd, bueno empecemos. Primero nos vamos al link de descarga yo no lo descargo porque ya lo tengo, después extraemos el archivo RAR que nos descargamos. Y nos quedara una carpeta. Abrimos la carpeta que nos quedo. Y verán que tenemos dos archivos. Uno es el instalador y el otro es el crack del juego. Primero vamos a cortar el crack del juego y lo pondremos en el escritorio. Después ejecutamos el instalador del juego. Y nos saldrá una ventana donde nos dice donde quieren extraer el juego y ustedes lo pondrán donde quieren que se extraiga. Yo lo cancelé para hacer corto este video. Y por último pegamos el crack en la carpeta donde se haya instalado el juego, y nos saldrá un aviso y le damos a copiar y reemplazar. Y eso es todo a disfrutar el juego de San Andrés. Cariño y te estás olvidando de decir que se suscriban al canal y le den like al video. Si amor, tu como siempre haciéndome acuerdo, de eso, por eso te amo mucho y estaré junto a ti toda mi vida. Bueno, adiós, suscríbanse y like al video. Y por cierto se me olvidaba los créditos para mis amigos David Iza y José Flores de parte de su amigo Roger Tutoriales. Adiós a todos y que disfruten el juego. Si quieren algún tutorial de algo, solo envíenme en un mensaje a mi Facebook, y yo lo haré con todo gusto. Solo busquenme en como Roger Woman. Adiós y que disfruten el juego. Adiós. Adiós. Adiós.